Buenos días a todos, hoy es sábado 10 de abril y ayer hicimos un ejercicio que fue una meditación de unidad con la lectura de los hechos de los apóstoles, la lectura que aparece en el capítulo 4 que el mismo autor del Evangelio de Lucas escribe y nos presenta la comunidad ideal. El ejercicio de ayer constó en hacer como una especie de primero conciencia de unidad con Dios, Padre y Hijo Espíritu Santo y a partir de ahí como agrandando círculos concéntricos comenzamos con la unidad con los cristianos de nuestra comunidad hacia la unidad con todo ser humano, que compartimos nuestra humanidad como uno. Hoy como el tema da para muchísimo vamos a hacer una segunda meditación de unidad pero con respecto a cuáles son las actitudes propias del cristiano que ayudan a la unidad. La idea sería poder tener como gusto y atracción por todo aquello que ayuda a promover la unidad. Por eso vamos a hacer una meditación donde los factores, las virtudes propias de la unidad van a ser nombradas de a poquito, que significa tener unidad y la idea sería que en cada una de las frases que vayamos diciendo uno pudiera percibir como el gusto o la atracción que se desarrolla justamente por esos actos de amor, de caridad que ayudan y promueven a la unidad. Vamos entonces a comenzar con esta meditación del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Vamos a volver a leer la lectura, la primera lectura de este fin de semana. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, entre los versículos 32 al 35. La comunidad de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierras o casas las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según sus necesidades. Vamos ahora a prepararnos juntos para este momento de meditación. Lo vamos a hacer simplemente colocándonos en una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a concentrarnos en el ritmo de nuestra respiración. Gracias. 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 Estamos en íntima unión con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Intenta conectarte con esa unión en el amor. Porque el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo es infinito. Y por lo tanto nuestra unión con ellos, eterna y plena. El amor es lo que nos une a nuestros hermanos. A los seres humanos. Cada ser humano es digno de... Ser amado. De ser respetado. Y de estar en comunión. El ser amable. Nos une y crea unidad. La generosidad une y crea unidad. El pensar bien de los demás Une y crea unidad. El hablar bien de los demás Une y crea unidad. El poder comprender a los demás. Une y crea unidad. El dejarse conmover por lo que los demás viven. Une y crea unidad. Una y crea unidad. La empatía. El ponerse en el lugar del otro. Une y crea unidad. Una y crea unidad. El disimular los defectos de los demás. Una y crea unidad. Una y crea unidad. Una y crea unidad. Una y crea unidad. Unidad y crea unidad. Unidad y crea unidad. Unidad y crea unidad. Personas que promueven la unión entre los seres humanos. Y ahora vamos a volver serenamente al ritmo de nuestra respiración. Vamos a dejar que los pensamientos cotidianos gradualmente vuelvan a nuestra mente. Vamos a mover las manos. Movemos suavemente el cuello. Lentamente abrimos los ojos. Dios nos encomienda la tarea. Seamos juntos factores de unidad. Los esperamos mañana con otra propuesta de ejercicio contemplativo. Muchas bendiciones a todos hoy en este día.